Bueno, como podéis comprobar, probablemente este no sea el mejor de los lugares ni la mejor de las iluminaciones, pero creo que a veces es mejor la calidad de las palabras que la calidad de la imagen. Allí intenté grabarme este vídeo, pero al final no tuve el valor, quizás no fue el momento, estaba en el bosque y creí que realmente merecía la pena esperar un poco y pensar las cosas en frío, razonar las cosas y contarosla a vosotros. Así que hoy estoy aquí echándole valor sin excusas y realmente tratando de aportar valor y sobre todo ayudar a todas aquellas personas que realmente quizás pasen por esta situación que estoy pasando yo ahora mismo. Y es que creo que hay cosas que a veces es mejor hablarlas en un instante en el que hemos analizado como las posibles vías y soluciones y realmente somos capaces de ver las cosas desde un punto de vista un poco más frío y analítico. La cosa es que hace unos días tuve una fuerte crisis existencial y creativa. Estaba en un coworking trabajando y tenía una lista de tareas para el día que me tocaba, pero realmente fue cuando me puse a pensar que no tenía esa lista de tareas para el día siguiente, es decir, no había un plan B después de meses y meses yendo de un proyecto para otro. Me encontraron en una situación en la que no había proyectos el día de mañana, estaba sin ningún tipo de proyecto, no había ni plan A ni plan B, de manera que esa situación me generó bastante malestar, me generó una sensación sobre todo de desmotivación, una sensación en la que no sabía muy bien cuál era el siguiente paso. Sabéis que me gusta ser muy sincero con vosotros y sobre todo aportar lo mejor de mí mismo y darme cuenta de los errores que voy cometiendo durante mi vida y sobre todo tratar de ser una mejor versión de mí mismo. La realidad es que vivimos en un mundo en donde tenemos que intentar tener control de todas las decisiones que tomamos durante nuestra vida, el control del día a día, el control sobre nuestro trabajo, el control sobre nuestra persona, sobre las relaciones con los demás. Y realmente lo que ocurre es que cuando una situación se nos escapa de ese control y de esa organización, tendemos a generar situaciones de malestar, situaciones de ansiedad y situaciones como esta que me ocurre a mí de una crisis creativa. Y siendo sincero, lo que me pasó es que estuve durante dos días realmente con una sensación de malestar y de no saber muy bien cómo continuar. Me hacía constantemente muchas preguntas, sobre todo el tema de qué voy a hacer profesionalmente, cuál va a ser el siguiente paso, personalmente, a qué me quiero dedicar, a qué no, qué es lo que quiero hacer y todas esas cuestiones y todas esas inquietudes se fueron durante los siguientes dos días conmigo a la cama. Después de estos dos días me levanté al día siguiente llevando a cabo un poco mi rutina normal de cada día. Me gusta levantarme pronto, tomar un café, hacer algo de ejercicio, salir simplemente a andar y luego ponerme a trabajar. Y en esa rutina, cuando volví a casa, me encontré con que Patricia me había hecho una sorpresa. Esa sorpresa se trataba de un calendario de Adviento y a diferencia de cualquier resto de calendario, no se trataba de un calendario de chocolatinas en la que me ponía las botas y engordaba 7 kilos durante la Navidad. Este calendario se trataba de un calendario en el que cada día, durante los próximos 25 días, tenía que abrir un regalo cada día. Este tipo de regalos están vinculados sobre mí, sobre mi uso en el día a día y sobre todo regalos que me aporten valor y con los que me pueda sentir identificado. Este calendario de Navidad, este calendario de Adviento, como lo queráis llamar, hizo que durante los siguientes días me levantase con ilusión y tuviese muchísimas ganas de saber qué era lo que me iba a encontrar en ese regalo ese día y pensar en la ilusión de abrir el regalo al día siguiente. Así que después de abrir el primer regalo, el pijama de Mr. Quitanieves, me di cuenta de que el calendario de Adviento no era más que realmente una reflexión sobre la vida y sobre el día a día. Vivimos el presente, vivimos el momento y no sabemos ni tenemos el control de lo que nos va a ocurrir al día siguiente. Es imposible, literalmente no podemos predecir ni tener el control. Por mucha organización que tengamos, por mucho control sobre las acciones que realizamos en el día a día, nunca podemos predecir lo que nos va a ocurrir en el futuro. Lo único que podemos hacer es centrarnos en el presente, centrarnos en el ahora y realmente disfrutar del momento. Carpe diem, como dicen en latín, disfruta del momento, cosecha el presente y ya veremos qué ocurre en el futuro. Pero es que realmente es lo bonito que tiene la vida. Es decir, todas estas situaciones, el presente, las acciones que realizamos en el día a día es lo que hace que realmente merezca la pena la vida y quizás a veces debemos centrarnos más en el presente porque si realmente miramos tanto hacia el futuro, a veces no terminamos de disfrutar el tiempo y lo acabamos desechando o tirando a la basura. Y es que realmente nunca vamos a tener el control sobre el futuro. Simplemente tenemos que disfrutar el día a día y vivir cada presente como si fuera un regalo. En resumen, en esta vida tienes dos formas de hacerle frente a la vida. La primera es realmente quejándote, no ponerle solución, pensar constantemente en qué va a ocurrir en el mañana sin realmente tener una certeza de que todas esas preocupaciones realmente vayan a merecer la pena. La segunda opción que tienes es realmente aprovechar el presente, focalizarte en el regalo que tienes hoy y disfrutar el momento, cosecharlo y ya veremos qué pasa mañana. Si algo nos ha enseñado este año es precisamente a no hacer planes sobre futuro y realmente a darnos cuenta de que no podemos tener ningún control sobre lo que nos ocurre. Todos los planes que teníamos en mente, todos aquellos viajes paradisíacos, las reuniones con amigos, con familia... Todos se ha ido al traste. La vida es un cúmulo de momentos que se escapan a nuestro control. Podemos intentar organizar, controlar nuestro futuro, tener un horario, tener una rutina... Pero nunca seremos capaces de ver lo que ocurre más allá del día a día. Lo único que podemos hacer es centrarnos en lo positivo y luchar y perseguir aquello que realmente nos interesa y por lo que estamos luchando en el presente, en el momento, en el ahora. Porque qué sentido tiene desperdiciar el presente si no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. El resumen de todo esto, hazlo todo por vivir el presente y vive con intensidad para luchar por el mañana. Porque los resultados y todo aquello que queremos conseguir en la vida se basa en el esfuerzo y el sacrificio del día a día. Mi consejo es que siempre escuches a esa voz interior que tenemos dentro, pero sobre todo que te apoyes de todas aquellas personas que realmente te conocen, que realmente saben qué es lo que te mueve por dentro y sobre todo que saben cuál es tu propósito y por lo que estás luchando cada día. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que estéis ahí para apoyarme, que estéis detrás de la cámara, detrás de cada historia que cuento. De verdad, espero que os haya ayudado mucho este vídeo, sobre todo a aquellas personas que pasamos por ciertos momentos de desmotivación, de frustración, especialmente en una situación que no controlamos y sobre todo en esta situación que estamos viviendo actualmente. Vivamos el día como un regalo y ya veremos qué chocolatina toca el día de mañana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!